Para presentar unos presupuestos que llegan desde el gobierno de España, desde el gobierno de Pedro Sánchez y que le podemos llamar como los presupuestos de la decencia. Presupuestos de la decencia porque desde 2011 no había unos presupuestos que supongan tanta inversión para la provincia de Jaén. Podríamos decir que 80 millones de euros fueron para el año 2017, 112 millones para el año 2018 y este 2019 ya con 204 millones de inversión a nuestra provincia, lo que supone un incremento muy fuerte en inversiones, en gastos para esta provincia que se va a ver reflejado tanto en la A32, en la continuación de la obra de la A32, en mantenimiento de nuestras carreteras, de nuestra provincia, en la conexión de Algeciras a Bobadilla que como todos sabéis pues llegará a ser algo bastante importante para la ciudad de Linares porque supondrá la conexión con el corredor central. Llegan inversiones de la mano de Adif, infraestructuras para el agua, mejora el medio natural, en general unos presupuestos que van a suponer un aumento de la sensibilidad con la provincia de Jaén, una mejora en la distribución de las rentas y de la riqueza pues en contra de otras políticas que se han llevado a cabo del año 2011 cuando pues de la mano de la derecha de este país pues llegaron los recortes a la provincia de Jaén concretamente que es lo que más nos atraña. Incidiendo en las políticas socialistas diferenciales por las que apuestan por el PSOE y que son diferentes a las que venimos desgraciadamente sufriendo por parte del Partido Popular en el Gobierno del Estado, son los primeros presupuestos generales del Estado socialista en muchos años. Eso es una muy buena noticia porque cambia la tendencia de inversiones hacia unas inversiones más dirigidas a la política social y a las políticas públicas que llegan directamente a la gente. Y bueno, decía Javi de manera muy acertada que son unos presupuestos de la dignidad, son unos presupuestos de la dignidad sobre todo también porque por fin la recuperación económica puede llegar a las familias y puede llegar sobre todo a las clases trabajadoras y a las clases medias. ¿Por qué? Porque es cierto que durante los últimos dos años España ha experimentado un crecimiento económico notable que actualmente pues empieza a madurar ese crecimiento económico, pero lo real es que ese crecimiento económico no llegaba a las casas de la ciudadanía, no llegaba a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por lo tanto, estos presupuestos son los primeros que consiguen ese objetivo, el que se traduzca en política hacia la gente, dirigida a la mejora de la calidad de vida de la gente. Y bueno, por dar algunos datos así concretos que son bastante simbólicos de cómo este presupuesto es un presupuesto muy social, decir que el gasto social de este presupuesto alcanza casi un 60%, es decir, casi 6 de cada 10 euros de los presupuestos generales del Estado están destinados a la recuperación de la situación en la que viven en las familias. ¿Y cómo? Pues con medidas muy concretas, como por ejemplo la subida de las pensiones. Las pensiones se recuperan de manera, también me gusta utilizar en este sentido la palabra decente, para que los pensionistas que son los que durante toda su vida han cotizado para intentar mantener y sostener este sistema de solidaridad en el que nos movemos, tengan al menos una vida después de su vida laboral más cómoda y que puedan solventar sus necesidades básicas con comodidad. Y de la subida de las pensiones, pues reseñar que al menos todas suben un 1,6%, pero es que además las pensiones mínimas alcanzan un 3%. Además también hasta el 7% llegan las pensiones para las viudas mayores de 65 años. Estas pensiones además, yo me gusta recalcar, sabéis, siempre las medidas que tienen que ver con las mujeres por una cuestión muy básica, por lo que vivimos en una situación de desigualdad, en una sociedad machista que discrimina a las mujeres por el hecho de serlo y que las discrimina durante toda su vida, pero ya laboralmente de una manera pues muy despreciable la discriminación que sufren las mujeres. Entonces el reconocimiento en las pensiones a las mujeres y sobre todo a estas mujeres viudas de más de 65 años es una apuesta política del Partido Socialista clara y en este sentido pues los presupuestos lo demuestran con esta subida. Salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional sube con nuestros presupuestos, como todos ustedes saben, a 900 euros, con todas las críticas que por parte de las derechas eso ha provocado. Es obvio que las derechas critiquen una subida del salario mínimo interprofesional porque las derechas en sus políticas lo que promueven es la mayor desigualdad social, es decir, enriquecer a los ricos y empobrecer a los que menos tienen. Sin embargo y afortunadamente el modelo del Partido Socialista es completamente contrario a esto y por eso ha reivindicado, ha luchado y ha conseguido en sus pactos una subida tan significativa del salario mínimo interprofesional a 900 euros. También se recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Se aumentan las partidas destinadas a becas en un 10%. Se apuesta decididamente por la educación de cero a tres años. Esto es muy importante, sobre todo de cara a los ayuntamientos, porque se permite utilizar el superávit de los ayuntamientos para invertir en este tipo de recursos de conciliación y de corresponsabilidad para que los niños y las niñas empiecen a insertarse en el sistema educativo desde los cero años. Permiso de paternidad que pasa de cinco semanas a ocho semanas, una medida de corresponsabilidad muy importante, una medida también para atajar y erradicar las desigualdades de género. Aumento de la financiación en dependencia hasta un 60% serán 23.000 las personas que se beneficien en la provincia de Jaén. Y también se recupera la cotización a la seguridad social de las cuidadoras, algo que en esta comunidad autónoma nos tiene que llamar la atención especialmente, sobre todo por la diferencia de modelo, porque mientras el Partido Socialista recupera esta cotización es ni más ni menos, o fue ni más ni menos que el actual presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, quien retiró las cotizaciones a las cuidadoras cuando era secretario de Estado de Servicios Sociales. Diferentes modelos. Afortunadamente, el Partido Socialista crea el sistema de dependencias, crea ese sistema de cotizaciones y ante el retroceso que supone la erradicación de esas cotizaciones. El Partido Socialista la recupera. Y voy a terminar con una cuestión que para mí es muy importante como portavoz de igualdad y es sobre todo las partidas destinadas a violencia de género y a igualdad. Como decía Javi, desgraciadamente hoy nos encontramos con un nuevo caso de violencia machista que acaba en asesinato. Una chica de 17 años. Una chica de 17 años. Es una auténtica barbaridad cualquier asesinato, pero es verdad que cuando tienen edades contempladas, que son menores además, nos horroriza aún más. Bueno, hay que atajar de manera decidida con políticas públicas la erradicación de la violencia de género. No puede negarse la violencia de género ni no podemos permitirnos en ningún partido político y en ninguna administración pública negar la violencia machista porque desgraciadamente son muchas las mujeres las que lo sufren y desgraciadamente muchas las que al final acaban asesinadas a manos de sus parejas o exparejas o a manos de maltratadores o al final a manos de hombres asesinos. Quería pararme o detenerme especialmente en esta partida porque la partida contra la violencia de género es la mayor de la historia de unos presupuestos democráticos. Es la mayor inversión en políticas contra la violencia machista. Es verdad que hay un pacto de Estado que te compromete a financiar de una manera importante la lucha contra la violencia de género con 200 millones de euros, pero para el Partido Socialista no ha sido suficiente. La inversión es mayor que la comprometida en el pacto de Estado. Son 20 millones de euros más que además irán destinados a las casas de los ciudadanos y ciudadanas más cercanas, a los ayuntamientos. Son 20 millones más que se destinan a los ayuntamientos. Por cierto, el Ayuntamiento de Linares ya ha recibido las primeras inversiones en materia del pacto de Estado contra la violencia de género del ejercicio de 2018. Son más de 27.000 euros los que ha recibido el Ayuntamiento de Linares, que actualmente tiene la Concejalía de Igualdad a su disposición para poner en marcha el pacto de Estado. Cuando hablamos de pacto de Estado, que parece esto tan grande, involucra a mucha gente, pero involucra a los ayuntamientos y lo involucra con financiación en concreto, con esta financiación. En este caso, en el Ayuntamiento de Linares, con 27.000 euros. Y bueno, los presupuestos son unos presupuestos que por fin ponen a Andalucía en su sitio. Frente a los presupuestos del Partido Popular durante sus siete años de gobierno, perdón, sobre sus ocho años de gobierno, al fin unos presupuestos generales del Estado dan el peso económico en función del peso poblacional a Andalucía. Una reivindicación que llevamos haciendo los socialistas durante años se cumplen con unos presupuestos socialistas de Pedro Sánchez. 17,4% de inversión en Andalucía, es decir, equivalente a su peso poblacional. Andalucía se dota con 50 millones de euros para llevar a cabo un plan de empleo. ¿Cuántas veces hemos solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy, los socialistas, ese plan de empleo para Andalucía? Linares, ¿cuántas veces y en cuántas manifestaciones y en cuántas reivindicaciones públicas e institucionales solicitamos políticas de empleo concretas para nuestra tierra? ¿Qué es un plan de empleo para Andalucía? Un plan de empleo para Andalucía es un plan de empleo también para Linares, con financiación con 50 millones de euros. Algo que el Partido Popular no se ha dignado a hacer en sus años de gobierno, lo hace el Partido Socialista. Y bueno, lo decía muy bien Javi, superamos la cifra de los 200 millones de euros en inversiones para la provincia de Jaén. De los pírricos 80 millones que se destinaron en 2017 y los 112 de 2018, pasamos a 204. Fijaos, la suma de 2017 y 2018 no llega a la inversión que va a destinar los presupuestos generales del Estado Socialista a la provincia de Jaén. Por lo tanto, es que hay una diferencia muy evidente. Hay una diferencia muy evidente de cuando gobierna el PSOE a cuando gobierna el Partido Popular en relación a la provincia de Jaén. Y voy a comentar brevemente, para no basarme mucho de tiempo, las inversiones fundamentales en la provincia. Decía muy bien el compañero Javi, A32. La A32 es una infraestructura muy importante para Linares, muy importante. Parece que cuando hablamos de la A32 solo interesa a los tramos que están involucrados, pero al final es la comunicación. La A32 a Linares le interesa porque se llama Linares Albacete, porque nos comunica con el Levante, porque nos da salida con el Levante. Y en el objetivo estratégico de convertir a Linares como centro logístico y nudo logístico y de comunicaciones, esa salida es imprescindible. Y ahora, con estos presupuestos, se cifra en 145 millones de euros el avance de esa carretera, de esa infraestructura. Una cifra que, bueno, pues como las demás supone una inversión mucho más potente que la destinada por el Partido Popular en años anteriores, que por cierto no ha ejecutado. Es verdad que con una cifra tan importante vamos a poner todos nuestros esfuerzos para ejecutarla, porque es una cifra importante, vamos a poner todos nuestros esfuerzos para ejecutarla. Eso es de aquí en adelante. Lo que sabemos de aquí hacia detrás es que el Partido Popular presupuestaba poco y ejecutaba aún menos. Y esa es una importante diferencia. Luego hay otra serie de inversiones que tienen que ver con la conservación de la provincia y de las comunicaciones. Y por fin hay una inversión importante en ese tramo, en la Algeciras-Bobadilla. Le voy a copiar de alguna manera una frase al secretario general de los socialistas en Jaén, a Paco Reyes, que a mí me gusta mucho. Y es que es muy paradójico que una de las infraestructuras más importantes para la provincia de Jaén no esté en la provincia de Jaén. Pues este es el caso de la Algeciras-Bobadilla. Aunque no esté en la provincia, aunque no la calculemos en términos económicos dentro de la provincia, es determinante para la provincia. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también de cara a la visión global. Y luego hay inversión económica de 8,6 millones. Son partidas de mejora de tramos, por ejemplo, en la línea convencional entre Linares y Almería, que ya sabemos que está tan deteriorada y que hace falta mejorar esos tramos. Y luego también 6,1 millones de euros irá a la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid, que también nos involucra a nosotros directamente. Termino con una cuestión que también es muy importante de estos presupuestos, que es la recuperación del plan Activa Jaén. El plan Activa Jaén ya sabéis que fue un plan que puso en marcha el gobierno de Zapatero y que suponía inversiones muy potentes para la provincia y que durante los años del gobierno de Mariano Rajoy desaparecieron, no aparecían por ningún lado. Este año en estos presupuestos hay una partida de 13 millones de euros para lo que viene del Ministerio de Transición Ecológica, para lo que nosotros los socialistas consideramos una política fundamental, que es la apuesta por la reconversión desde un punto de vista de sostenibilidad medioambiental y también desde un punto de vista ecológico. Y esa partida de 13 millones de euros para la mejora de abastecimiento del condado, para el quiebrajano y para el subsistema víboras tiene que ver también con ese concepto de transición ecológica que defendemos los socialistas. Y yo termino con un mensaje que quiero trasladar. Actualmente la Junta de Andalucía está presidida y gobernada por una coalición de derechas y de ultraderechas que pone en riesgo muchas de las cuestiones que nosotros teníamos casi interiorizadas como normalizadas en nuestra vida pública y social, que tiene que ver con el estado del bienestar, las políticas públicas. Tenemos actualmente un consejero de Sanidad que duda de la sanidad pública y tenemos un gobierno hecho con perfiles de distintos partidos que no son precisamente muy vehementes en la defensa de los servicios públicos. Desafortunadamente el partido que ganó las elecciones de Andalucía, que fue el Partido Socialista, no ha podido contrarrestar la unión a la fuerza de alguna manera que han tenido la derecha y la ultraderecha. Pero no les quepa ninguna duda que desde la oposición, el Partido Socialista va a velar porque no se desmantelen los servicios públicos en Andalucía y que el PSOE en el gobierno central y Pedro Sánchez con su gobierno va a garantizar que Andalucía no quede al abandono de un gobierno de la ultraderecha y de la derecha en Andalucía. Muchas gracias. Bueno, la ITI, los fondos de la ITI no tienen por qué aparecer en los presupuestos generales del Estado. Esto es importante. Aparecen cuando los proyectos están en marcha. Ahora los proyectos los puede elaborar la Junta de Andalucía y yo desde aquí invito a que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía continúe trabajando por esos proyectos. Porque sí que había un equipo de gente en la Junta de Andalucía cuando gobernábamos los socialistas que estaba trabajando en esos proyectos. Con el concepto que ha defendido el gobierno de la derecha y la ultraderecha de adelgazar las instituciones, espero que esa pérdida de peso no le toque a la provincia de Jaén eliminando ese tipo de grupos de trabajo que estaban redactando los proyectos para la ITI en Jaén. Pero no tienen por qué aparecer en los presupuestos generales del Estado. Ya sabéis que son fondos europeos y que pueden aparecer incluso en la financiación autonómica, en los fondos de la financiación autonómica cuando estén redactados los proyectos que en este caso tienen que redactar y ya se estaban redactando por parte de la Junta de Andalucía.